El sentir de la tradición se hace presente Para todos aquellos que nos sentimos orgullosos de nuestro origen criollo Todos los que amamos la cultura, la expresión, la música y el sentir de nuestro pueblo Que no olvida los orígenes más primitivos de la tierra Que nos da abrigo con su seno maternal Todos y cada uno de nosotros entendemos y sentimos que en nuestra música Está el canto vivo de la argentinidad Aquella que tal y quizás muy pocos sienten Trasladada en los sonidos de las guitarras Que están arrancando sonidos del alma Y las transforman en la melodía armoniosa y cadenciosa del chamamé Los invito a compartir esta propuesta de nuestro origen Esta propuesta llena de alegría De la que caracteriza a nuestra corriente Bienvenidos nuevamente y a disfrutar de este programa Para todos que viven y sienten con nosotros El orgullo de ser correntinos Y defender la música de nuestra tierra Señoras y señores Comienza nuestro origen El escenario mayor del chamamé Amén Amén Gracias por ver el video.